chicos vi un vídeo donde te enseñaban a pintar hojas de plantas súper fáciles con sólo una pincelada y dos colores a la vez bueno yo acá les voy a mostrar más o menos cómo era el del vídeo y me encantó la combinación que usaron era bronce y oro y era genial miren así de fácil se hacen necesitamos un pincel así en diagonal y vamos a pintar la parte más baja con el color bronce y la parte más alta o sea la puntita con el color dorado y lo vamos a ir apoyando de esta manera la pincelada se puede hacer de muchísimas formas para conseguir distintos tipos de hojas yo acá les mostré varios ejemplos creo que en esta la pifía un poco pero no se ve mal después hice unas pequeñitas estas me gustaron más y bueno chicos a mí me gustó mucho esta idea espero que ustedes también